¿Se ha sentido frustrado, perdido o confundido sobre a quién llamar o a dónde dirigirse cuando usted o algún ser amado tiene preguntas sobre servicios comunitarios como los servicios de salud conductual? Pues no estás solo. Por ello, el Condado de Santa Clara creó el Behavior Health Navigator Program. Somos un equipo de orientadores que proveen ayuda personalizada para contestar sus dudas sobre salud de la conducta por medio de apoyo, información, derivación y recursos locales. Experimente el impacto transformador de cada uno de nuestros guías al contactarnos. Los orientadores se encuentran disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Contáctenos al 1-800-704-0900, opción 4. Una vez que se ha transferido a los orientadores, será atendido por una persona en tiempo real. Estamos aquí para brindarle el tiempo que necesite para hacer preguntas, ofreciendo opciones que se ajusten a sus necesidades y guiarle a cada paso. Si no conocemos la respuesta, le ayudaremos a encontrar una y llevaremos un seguimiento. Ofrecemos servicios a los miembros de la comunidad sin importar cuál sea su seguro y el apoyo se encuentra disponible en todos los idiomas. También pueden mandar sus preguntas al correo electrónico. Nuestros servicios también se encuentran disponibles en el Condado de Santa Clara en persona. Visite nuestro sitio web para encontrar una lista actualizada de las localidades receptoras de la comunidad y sus horarios en los que puede contactar a nuestros orientadores. Después de hablar con un orientador, será capaz de localizar recursos en su área y sentirse confiado y esperanzado sobre qué debe hacer después. Descubre el poder de la orientación. Estamos con usted. Puede resolverlo.